El tiempo de un ciclón Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Luli y Dada por el mundo Hoy tenemos un tour de Munro Estoy muy emocionada Traje mi pasaporte Luli no conoce Luli no conoce Munro y me parece que es una picardía Porque es el lugar donde nací, fui criada desde la escuela Así que hoy vamos a hacer un tour de todas las joyitas que tiene Munro Y si ustedes son de Munro y sienten que se me escapó una joyita Están equivocados Pero si aún así lo sienten, me lo pueden dejar en los comentarios Estoy absolutamente emocionada ¿Sabes dónde estamos paradas en este mismo momento? ¿Cómo estás? Estamos paradas en el Instituto de Educación Integral de Munro Que es mi secundaria En mi caso fui víctima del polimodal Así que no hice cinco años ¿Qué es el polimodal? El polimodal fue como un experimento fallido de no me acuerdo qué gobierno Donde hacías séptimo y octavo Y después hacías primero, segundo y tercero Tenías como orientaciones que podías elegir Yo elegí pura y absolutamente la única que no tenía matemática Que era Arte, Comunicación y Diseño Pero mírame ¿A qué me dedico? ¿La comunicación? Bien ¿Por qué todo? Fui alumna de esta escuela, se ve que también fui profesora Porque a los 17 años No sé si se ocurrió mejor idea que llamarme para que sea profesora de inglés De cuarto grado y del taller de séptimo grado Así que durante un año Sí, no, no, no Pago, pago Porque yo estudiaba traductorado de inglés en lenguitas vivas Yo tuve muchas vidas Yo tuve muchas vidas ¿Ese fue tu primer trabajo oficial? Ese fue mi primer trabajo oficial Mi primer sueldo fue 285 pesos Que lo gasté en un DVD que leyera.avi Para poder ver todas las temporadas de Sailor Moon No me arrepiento al día de hoy ¿La mandaste a ver si podemos entrar? Sí Pues me da mucha vergüenza preguntar yo No podemos entrar ahora en la escuela porque están haciendo remodelaciones Pero vamos a nuestra segunda parada que es el almuerzo Y vamos a ir a uno de los lugares más icónicos para ir a comer Que también es el favorito de Jorge Real Datos ¿Eso viene en el examen? Yo sé que parece que son o las 5 de la mañana o las 7 de la tarde Pero son las 2 de la media No, no puede ser Che, no puede ser, justo ahora Igual esperaría dentro del auto porque la verdad que me vale la pena Pero yo no estamos en la cuarta y media Ya nadie frena Síganos Como si no hubiese pasado nada Tengo un abanico para secarte un poco Qué útil Perdimos a Luli pero mientras les voy a hacer la presentación de dónde estamos Estamos en la Pizzería Astral Para mí uno de los lugares más icónicos de Munro Tienen, si no me equivoco, la pizza estrella es la jugaceta a relleno La jugaceta doble, qué sé yo Nos pedimos una porción de jugaceta para mostrarles Con fainada por supuesto Y ahora vamos a discutir si la fainada arriba o la fainada abajo Bueno Después a lo que me guste Unboxing La segunda estaba el 70% así que compré un paquete Para emergencias como este caso puntual Está bien, está aprobado Pero mirá si me va a comprar el algodón Medio icónica Esta es la mejor jugaceta ¿Dónde pones tu fainada? Abajo Abajo Muy bien que yo Y yo también abajo It looks very delicious Con nosotros La señora Mirta Legrán Primera parada Va, segunda parada ¿Dirías a pesar de todos los contratiempos que fue exitosa? Re Hoy es un día difícil para mí Como me pueden ver Me preguntes ¿Este lugar está igual? La Astral es un clásico que no falla Se nos ha perjudicado un poco el tour Para nada Dada las condiciones meteorológicas En las que básicamente Sin estar pronosticado hasta ahora Vino un huracán Pero allá enfrente tenemos El nuevo progreso confitería Donde no solo tiene muy buenas facturas Muy buenas medialunas Sino que también tiene muy buenas pastas Pastas secas Este no es el de las pastas Otra vez Este es el de las pastas Este es el de las pastas Y este es el de las medialunas ricas Estos dos son icónicos Con mi papá veníamos todos los domingos A comprar pastas Acá se damos la fila No, acá no comprabas las pastas No, no Ahí Y íbamos enfrente Para comprar el postrecito Exacto Ahora estamos esperando Para ir a nuestra segunda parada Que es el porteño Es una panchería Yo quiero decir que es icónica Pero la verdad es que no sé si es icónica Pero es icónica para vos Para mí Para mí es icónica Porque era la primera Como panchería Donde vos le podías poner toppings Que estoy hablando hace 20 años Le podías poner toppings A los avanzados No solo papitas pie Le podías poner de todo Y yo me comía siempre el porteño Que tenía roquefort Y un montón de cosas Hay uno que es el mexicano Que es muy rico Pica un poco Así que hay un montón para elegir Y La idea hoy Es que vos Encuentres tu pancho Ok Yo creo que vos encuentres tu pancho Y lo siento Bienvenidos y bienvenidas al porteño Esta no es la ubicación original Estaba como 4 o 5 locales para allá Voy a asumir que no sé Les aumentó el alquiler Y se vinieron para acá O expandieron Porque este local Es de hecho Más grande que el original Y vamos a probar unos panchitos Me gusta que el eslogan Sae la nueva forma de comer pancho Pero el pancho se come así Desde hace 20 años Sí Ahora tienen panchitos Vegetteninos Así que vamos a probar A ver qué onda Gracias a mi artista Maquilladora El vos ha estado un poco Chivado Gracias El porteño Pero ahora vegetariano Vamos a probarlo Chin chin De panchos Ay las sanchillas son un flash Decís Contale al público Qué te pediste Y qué te pareció El chileno Sin ají Chileno Porque no me gusta El ají y esas cosas Muy rico Me encanta Tiene sabor a chile Arriba Nuestra siguiente parada En el día de hoy Es una de las que a mí me parece Son las mejores heladerías De Buenos Aires Si no es Argentina Mirá lo que te estoy diciendo Pero vos comiste helado En todas las heladerías De todas las provincias de Argentina No Pero he comido En Rosario Que es un lugar Con heladerías Muy icónicas Sí He comido en Rapa Nui En Búfala En Jauja En todas las heladerías Que Pick up the fork Solía decir Que eran las mejores Y ahora estamos yendo A la que yo creo Que es la mejor Es hermosa Esta heladería Tiene tres sucursales No hace delivery No acepta rapid Y eso es parte De la esencia De por qué es tan icónico ¿Ok? No hacen crema del cielo Dicen que es una mierda Frutilla con crema Tiene como pedazos De frutilla Es muy increíble Chocolate amargo Es muy rico Chocolate con almendras Tiene almendras gigantes Y ahora algo suave Crema americana Yo te pido El de Oreo Y crema americana Pero más del de Oreo Por favor Entonces crema americana Y después Oreo Bueno ¿Qué pasa? ¿Te falta helado? Quería Bueno Ya A ver A ver Yo evalúo Los Oreos Por Cuánto Oreo Tiene La cantidad de Oreo Y este está 10 de 10 Por favor ¿Puedes filmar esto? Es la técnica de mi amor Quiero mostrarles La técnica Para comer helado De Luz Porque yo tengo Un grave problema Es que es el técnico Uso ratón Yo riego Todo de comer helado Entonces Más o menos Me ubico así Y yo quiero mostrar La técnica Correcta De comer un helado Que lo podes comer Tranquila Pero no pasa nada Tenés que hacer uno así En la base Y eso te va A dar una estructura Para que puedas comer Un ratito acá Y si quieres más contenido De este Mi OnlyFans Yo sé que te voy a contar Esto en cámara ¿Qué opinás De mi rubor? Me encanta ¿Cuál es? Está intacto Y nos ha subido Me puse spray Fijador ¿Cuál es? Es el bálsamo Blackberry cherry De no sé qué De Nivea ¿En serio? Hermoso Hermoso Yo quiero decir algo Si vienen a Munro Vengan con zapatillas Que tengan buenas suelas Porque ya me resbalé Siete veces Todo barrio Tiene su plaza Y Munro Tiene plaza No No estamos aquí Yo creo que Es porque estamos Empapadas Acá venían las fuerzas ¿Tendrán niñas? No Pero decí que sí Que venden Decí que sí Se juntaba a los chicos Skater Que me gustaban Y entonces yo iba ahí Y los miraba Y no les hablaba Porque me haga vergüenza También tocaba Una banda de unos amigos Que se solía llamar Lujuria Ah Y la banda De mi primer noviecito No Me olvidé el nombre Como se llamaba Pero mandamos un beso Si está viendo esto Chau Sebi Nos vemos Me gustaría poner un sticker De la latina arriba del arco Yo creo que sí Lo salto y golpeo No sé si Dale Un palo En el palo lo pego Listo ¿Vos decís que nos aguanta? Sí Yo siento Una tensión Que está haciendo Esta cadena Yo me mareé Abajo, abajo No, pero tenés que saltar Yo estoy recién Recuperada de una quebradura Bueno, salta, salta Dale, dale, dale Hay que comprar Hay que ir a los outlets ¿Outlets? La última Anteúltima parte Del recorrido Que es No, que no termine Pero esta es la mejor Esta es la mejor Vamos a recorrer La calle Mitre La avenida Mitre Que es la que está acá Cruzándonos Enfrente tenemos Radio Disney Pero antes No era Que básicamente El lugar favorito de Luli No se puede entrar Mi sueño Fue siempre Que mis papis Llamen y pidan un despertador Y nunca lo hicieron Bueno, bueno Pero esto me da Onda Miami Mirá Con las palmeras Las palmeras Hay un thrift store Está cerrado Está cerrado Entramos por ahí Me pegó Ponile onda Esto me quiero llevar Esta sale 8000 Muy caro Esta es mi copa Mirá disco ¿Te copas? Sí Ojo que si lo rompen Lo pagan ¿Eh? El billutero igual Mirá que lindo Me lo llevo Antes las carteras Traían espejo Un éxito 15 mil pesos Un plato Una hielera vintage Un porta hielito Y una cartera hermosa Que la voy a restaurar En TikTok Siganme en TikTok Te quiero mostrar La joya Sácanos una foto La estatua De la libertad Es una réplica Igual A escala De la estatua De la libertad ¿En New York? La nuestra Se prende fuego A la noche No No se prende fuego Esto que ves acá Luli Pobre Está cerrado Se llamaba Galería de fabricantes Y era literalmente Una galería De fabricantes Donde podías comprar Ropa muy barata Donde podías Jugar jueguitos Había un Pampirap No hay lo original Pero uno Pampirap es el que es acá Uff Esos pies vuelan Me acabo de quebrar ¿Sabés? Realmente era un lugar Icónico De Munro Que bueno Será extrañado Será recordado Y siguiendo por acá Vamos a notar Que tenemos un ver Este ver No es cualquier ver Sí En realidad sí es cualquier ver Pero el edificio Es muy interesante Porque Lo primero Lo primero que fue Fue un McDonald's Era el McDonald's De Munro El lugar donde nos juntábamos Cuando terminamos Octavo No, cuando terminamos noveno Vinimos acá Comen un combo por ten A dos pesos por cincuenta Séptimo y octavo Y después hacías Primero, segundo y tercero Porque acá hay octavo Pero se fundió Tras la crisis del 2001 Y vino un banco Itaú Que es el esqueleto De este lugar Y después de que se fundió Vino el ver Y el ver prevalece Me encanta Le está yendo bien Esto que se ve así Como que decís No tiene mucho sentido Es la ventana Donde salía el helado De McDonald's A ver Este está bien Yo me voy a llevar este Se muere Esta se me va de presión Está 26 ¿Me ibas a probarte algo? No, me lo llevé Yo sé mis tallos de memoria En todos los locales Esas son las consecuencias De ser una persona adicta al shopping Muy rutina Los mejores precios Ay, qué calor Qué mal Este es el 41, Luli Voy Dale Pará lo que te para Hay que llueve Qué pedo Voy a pondir Bueno Ahora vamos a volver Por enfrente Para ver un par de locales más Y vamos a terminar En uno de los locales más Icónicos Que sobrevive Y sobrevive Y sobrevive Y yo escuché hablar mucho Tiene una vibra muy particular Y bueno Así que vamos a pasear Un poquito más Y nos vemos en breve En su sudicho local Cómo se viene El naranja Ya está No puedo comprar nada más Estamos en la última parada Comics Estoy muy emocionada ¿Te dan tipo muñequitos? No Buenísimo Upa Hay una situación La llevan a go Estoy muy emocionada Comics es un lugar que pasa Pasan los años Y sigue estando igual Ahora te voy a decir algo Han cambiado el género de música Que pasaban Lo Una de las cosas como Más estables Es que siempre entrabas Y pasaban música brasilera Me gustaría hacer un chinchín Por el final de este viaje Cheers Ha sido un placer absoluto Y bueno Comics además de tener música Que ahora ya no es más música brasilera Pero bueno Es música muy fuerte Tiene esta decoración Como así de cómics Pero si te fijas Ningún cómic Es el original El original Tienen un toque distinto Un toque distinto ¿Es para acaso Los vericos de autor? Es muy probable Súper accesible Para que se den una idea Un combo de Hamburguesa Con papas fritas Con bebida Con salad bar libre Está Cuatro mil pesos Yo me quedé con ganas De las nuggets De hecho Tres mil seiscientos Está Tres mil seiscientos pesos Y arriba tiene metegol Y sí Arriba se repone Nos queda solo Que llegue la porción de torta Que hagamos un taste test Yo no me quiero ir Y nos tenemos que volver No vuelvo para Estás lista Luli Para comer Mi torta favorita De Munro ¿Qué es esto? Bruto seco Suce de leche Tiene de todo Ah Sí I'm ready Y las hacen ¿Querés saber dónde? Las hacen en la casa De ahí en frente De cómics Literalmente Las bajan Y las traen Qué bueno Muy bueno Noble Así fue nuestra tarde En Munro ¿Qué fue lo que más te gustó De Munro? Yo estoy entre Quienes decir La torre Ippel Entre la estatua De la libertad Y cómics Fue una sorpresa Estatua de la libertad ¿Sabías que estaba? Y cómics también No era para nada Lo que me imaginaba Viste Cómics es fantástico Me quedo con ganas La próxima de comer las nuggets Déjenme los comentarios Si quieren que festeje Mi cumpleaños en cómics Porque lo estoy reconsidando Espero que les haya gustado El tour de Munro Aguante Munro Básicamente Ese es el mensaje Que quiero que se lleven Vayan a todos estos polos Gastronómicos Que son increíbles Uno mejor que el otro Y les mando un beso Comenten En qué ciudad quieren Que recorremos después O sea Si me piden París Vamos a París Ahí vamos Pero Estamos más local Por el momento Así que bueno Besitos Bye Vos sos de San Martín Yo soy de Munro Yo no soy Barrio Norte De Belgrano No sé qué A mí no me vengas a correr Nos entendemos